Un millón quinientas mil boletas fueron entregadas la tarde de este lunes al Consejo Supremo Electoral para ser enviadas al almacén de este poder. Las boletas corresponden a los departamentos de Matagalpa, Ginoteca, Río San Juan, la región autónoma Caribe Norte y la región autónoma Caribe Sur. Dos regiones y tres departamentos serán trasladados a nuestro almacén electoral, esperando que se traslade toda la boleta a nuestro almacén electoral para proceder al proceso de empaque de todos los materiales auxiliares y electorales para que estos materiales estén listos para el día 25 de octubre a ser distribuidos hacia los 15 departamentos y dos regiones autónomas. Los fiscales de los cinco partidos y las dos alianzas que participan en la contienda electoral supervisaron el proceso de empaque y certificaron que cada caja contuviese un total de 22 partidos. Los fiscales permanecen las 24 horas del día, tanto aquí en la imprenta de Arvisa como en nuestro almacén electoral. Nosotros hemos facilitado de todas formas para que los fiscales estén ejerciendo su trabajo en todo el proceso electoral. ¿Se están cumpliendo los tiempos de este proceso electoral, de esta impresión de las boletas electorales? Así es, es más, vamos un poquito adelantados, porque nosotros pensábamos hacer este saque el día miércoles, pero nos hemos avanzado por la rápida impresión y el sellado que ha implementado la empresa de Arvisa. Una vez culminada la recepción de las más de 5 millones de boletas, el Consejo Supremo Electoral procederá este próximo 25 de octubre a enviarla a los diversos departamentos y así se cumplirá con lo establecido en el calendario electoral. En imágenes, Jorge Urróz y quien les informó, Yelsin Espinosa Reyes.